Música Voy a echar la taller con un compañero que se llama Juerce Garré que está aquí y viene de la ONG Vicente Serrer Esta ONG se centra en la India, en ayuda para la India es lo que practica todo, yo no tengo nada que decir pero si os pido por favor que presteis atención cualquier duda que tengáis pues le levantáis la mano y le preguntáis porque a lo largo de este trimestre vamos a hacer muchas actividades relacionadas con esto y a ver si entre todos podemos ayudar a esta organización a todos y a todas estamos un poco apretados lo cual quiere decir que si como armamos escándalo y nos ponemos muy inquietos se va a complicar esto un poco entonces como esto solo va a durar una media hora lo que os pido es que mantecamos un poco de silencio y si tenéis cualquier cosa que comentar como yo no soy profesor os podéis levantar la mano y en cualquier momento hablamos sobre el tema que queráis me habían pedido que viniera a hablar con vosotros de dos cosas primero de la solidaridad y que podemos hacer cada uno de nosotros por los demás y después de la Fundación Vicente Ferrer que es la ONG en la que yo trabajo todos sabéis lo que es una ONG ¿no? Sí ¿vale? a lo largo de este curso vais a hacer diferentes actividades con la Fundación Vicente Ferrer ¿vale? entonces está bien que yo ir viniera y os contar un poco pues que estamos haciendo para que pudierais entenderlo mejor además de hablaros de la Fundación Vicente Ferrer o para hablaros de la Fundación Vicente Ferrer hay una cosa de la que os tengo que hablar antes que es de la India ¿vale? entonces primero os hablaré de ese país tan extraño ¿no? del que a veces nos llegan algunas noticias que es la India y después os hablaré un poco de la Fundación Vicente Ferrer entonces recordad si tenéis cualquier cosa que comentar o cualquier duda pues levantáis la mano y sobre la marcha pues charlamos ¿de acuerdo? entonces yo me llamo Jorge soy periodista nací en Galicia pero bueno soy de Cádiz realmente he vivido en Cádiz muchas partes de mi vida y ahora ya en los últimos años en Sevilla ¿eh? yo trabajé durante mucho tiempo en periódicos era redactor los que escriben los periódicos ¿sabéis? y y durante mucho tiempo cuando yo tenía era un poco más mayor que vosotros cuando ya llegué a los 18 años o los 20 años por ahí yo tenía mucho interés en saber qué estaba pasando en el mundo en el mundo no el mundo que vemos aquí ¿no? no el mundo de Tomares ni el de Sevilla ni siquiera el de España ¿no? en el resto del mundo ese mundo lejano pues que vemos en las noticias que vemos en los periódicos ¿no? eso que llaman el tercer mundo ¿no? el mundo de las personas pobres ¿no? que es la mayor parte del mundo nosotros somos una muy pequeña parte del mundo en el que somos unos privilegiados todos tenemos que vestir que comer todos vamos a la escuela todos vamos al hospital si nos ponemos enfermos pero en la mayor parte del mundo las cosas no funcionan así entonces durante muchos años yo lo que hice fue viajar con ONGs a algunos lugares del mundo a muchos países sobre todo de América Latina para saber qué estaba pasando allí y yo decía bueno me hacía siempre una pregunta que vosotros haréis también que es ¿contra la pobreza extrema se puede hacer algo? es decir cuando vemos tantas personas que son pobres en el mundo que lo pasan tan mal ¿no? niños, niñas ¿se puede hacer algo? ¿es posible cambiar esa realidad? sí ¿sí? genial yo no tenía muy claro que se pudiera la verdad y viajaba para intentar comprobarlo es decir iba a los sitios y decía bueno esto se puede cambiar se puede hacer algo y nunca lo tenía nada claro me iba dos y tres meses a Perú a Bolivia a Ecuador a Guatemala a Cuba y me iba allí y volvía y realmente no tenía muy claro que se pudiera hacer algo de verdad no lo tenía nada claro me gusta que digáis que sí se puede hacer algo ¿no? esto es una esperanza para la humanidad ¿cómo te llama? Blanca Blanca podemos donar dinero o libros y cosas para que puedan tener cosas vale vale me gusta podemos donar dinero y vienen a todos ¿sabéis por qué? porque nosotros somos las personas ricas del mundo claro vosotros no no lo sabéis porque claro os comparáis con otras personas que seguro que tienen más dinero que todos nosotros ¿verdad? pero nosotros somos ricos muy ricos somos las personas más ricas del mundo tenemos más recursos y para comer y para nada pues la yo digo si una persona apagina a un niño el niño se puede tener de dar dinero todos los meses para que coman y demás cosas para recursos para vivir y también puede dar la rompa que dirá si te haya quedado chica que tampoco usted súper vieja pero que si te haya quedado chica pues lo puede compartir también ¿no? genial yo sí ¿sí? yo creo que lo que debería no nada serían los hipermillonarios que tienen más dinero pues que donen los más más dinero y van a subir escuelas y esas cosas así bueno ¿cómo era? ¿desi? ¿está bien lo que dice Desi? cuando dice los hipermillonarios ¿no? no solo los hipermillonarios sino las personas que dirigen el mundo las personas que dirigen el mundo podrían intentar organizar lo mejor si hay una persona que repartiera bocadillos en esta clase y hubiera bocadillos para todos ¿por qué cada uno de nosotros no puede tener un bocadillo? porque hay uno que tiene que tener 10 entonces es también lo que dice Desi y si organizamos mejor el mundo para que los recursos que hay se repartan y todo el mundo tenga recursos pues las cosas podrían ir mejor ¿no? genial es una solución por ejemplo cuando una persona no tiene casa la casa no le debería costar mucho dinero sino que si la ponían la gente no le toca la casa porque no va a ver sino que va a ser un para conseguir una casa y así todo uno tendría a casa y luego también debería hacerse algo para que pudiera la gente para conseguir trabajo perfecto ¿cómo te llamas? ¿blanca? pues blanca dice dos cosas que son interesantes y en las que estoy de acuerdo y empiezo por la última la última que ha dicho es la educación y es verdad que la educación es fundamental porque si si no nos enseñan a leer y escribir si no nos enseñan a pensar si no nos enseñan a tener una profesión difícilmente en el futuro podremos ganarnos la vida ¿no? y si no nos podemos ganar la vida pues nos tendremos dinero y empezará el círculo y el círculo de la pobreza ¿no? entonces está bien la educación es muy importante y la vivienda también porque hay un derecho humano un derecho humano con una norma que nos hemos dado todos los seres humanos ¿no? que dice que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna una vivienda digna en la que dormirse cada día y levantarse cada mañana entonces claro que sí es muy importante que todos podamos tener una vivienda muy bien vivienda, educación reparto de riquezas cambio de la política el dinero que nos coge Hacienda es un poquito azul a ellos el dinero que nos coge Hacienda bueno no está mal no está mal lo que dice Javier Hacienda somos todos ojalá casi todos somos somos todos hay gente que no es Hacienda Hacienda al final lo sabéis lo que es Hacienda ¿no? los recursos que tenemos todos los españoles los vamos metiendo ahí en un super saco común y con ese dinero pues se paga todo ¿no? por ejemplo esta escuela o la carretera que hay dentro o el parque del que os he visto sentado antes de la clase ¿no? es cierto y que se podría cambiar pero todas las personas que deberían de cambiarlo como pueden ser las personas que tienen más poder y más dinero no lo hacen porque no les da la gana entonces eso me parece un punto en contra porque es que no les da la gana bueno ¿cómo te llamas? Carla Carla dice una cosa que también me parece interesante la falta de voluntad y es verdad la falta de voluntad de cambiar las cosas si pensamos que las cosas pueden cambiar y no cambian resulta que a lo mejor alguien no tiene mucho interés en que cambien ¿no? puede ser realmente yo siempre os decía que cuando volvía de esos viajes siempre tenía la sensación de frustración de decir no se puede hacer nada para cambiar la realidad porque hay demasiadas voluntades en marcha para que nada cambie y de verdad que yo lo pensaba mucho que mañana el mundo no va a cambiar porque el mundo es enorme y esto es muy difícil pero seguro que estamos un poco más cerca que hoy si mañana hacemos algo seguro que estamos un poco más cerca que hoy y precisamente esta historia es la que yo quería contar hoy que es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para intentar cambiar esta historia ¿no? ¿vale? ¿el otro mapa lo seguís viendo? no un poco más difícil ¿no? sí veis que las proporciones del mundo han cambiado por completo solo dándole un golpe a la pantalla cambiando la imagen el plano que habéis visto anteriormente es el plano en el que históricamente se ha hecho la representación de la Tierra sabéis que la Tierra es un globo terráqueo una estera cuando la estera se lleva a un plano las proporciones se rompen completamente históricamente se ha hecho una representación del mundo que es la anterior que es la que todos a todos nos dicen piensa en el mapa del mundo y todos pensamos en el anterior pero el mapa del mundo no es realmente así Europa no está en el centro no tiene por qué estar en el centro ¿vale? la representación anterior no es una representación muy exacta del mundo y la realmente exacta si cogieramos el globo terráqueo y lo pusiéramos en un papel sería esta es la más exacta que se ha hecho nunca seguimos haciendo las figuritas de papel haciendo figuritas de papel la llevó a un plano y esa es la representación más próxima del mundo que existe y veis que todo es un poco diferente ¿no? que ya y España no está en el centro y no es tan grande y África es bastante grande ¿verdad? y las proporciones empiezan a a cambiar completamente ¿no? y aquí en este mapa aquí veis la India justo en el sur del continente asiático la veis como un villito que cae y ese es el país ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? la realidad es que era de un mapa decía que por ejemplo en el mapa que en el otro mapa ¿vale? que que Groenlandia tiene el mismo tamaño que África y luego en la tierra normal con el área muy pequeño claro ¿y eso por qué ocurre? porque la representación que se hizo del mundo respondía a unos intereses yo esto lo pongo solo para que lo sepáis porque me gusta a mí también ver pero que cuando lo vi por primera vez me llamó mucho la atención y me hizo para que puedan vivir en el otro para que puedan tener su propia cosa ¿no? ¿cuánto hablar de esto? ¿cómo? ¿de hora? ¿eso lo quieres decir? ¿cuánto sea? ¿10? ¿10? wow entonces entonces necesito y en el que además no existe un dios no existen dos ni cinco ni diez ni mil existen millones de dioses y en cada parte del país cada familia en función de cada casta norte sur si vives en la ciudad si vives en las anderas rurales las personas adoran a unos dioses o a otros y no adoran a uno adoran a muchos en cada casa se puede adorar a diez a quince a uno a lo que quiera es importante para entender que ellos no piensan como nosotros porque nuestra forma de pensar se ha construido en muchas ocasiones sobre lo que se llama la moral juicriciana ¿no? la herencia del cristianismo ¿no? pero ellos eso no lo tienen entonces piensan de una manera bastante distinta aquí veis una procesión del dios Ghanés que es uno de los más importantes de India el dios Elefanto que tiene cabeza de elefante y tiene cuerpo de ser humano con sus brazos ¿veis? ¿tal singulares? ¿vale? y aquí le están adorando en una procesión ¿no? a veces cuando vamos a esta imagen los niños generalmente más pequeños que vosotros se vuelven un poco locos ¿no? y un día añadí vos otra justo después que es esta que pasa de los cercanos ¿todo el mundo sabe lo que es? vale semana santa ¿y veis mucha diferencia entre esto y la diapositiva anterior? sí físicamente sí pero sentimentalmente es una región hay un dios en este caso una diosa una deidad que está en una profesión y hay un montón de personas terrorizadas en un día sagrado para ellos que le están adorando igual que la diapositiva anterior ¿no? es que la anterior da sensación como fiesta y esta sensación es una tristeza bueno cada uno lo vive cada uno lo vive a su manera hombre ya cada uno lo vive a su manera pero por eso da esa sensación y pues las dos son una fiesta realmente y las dos son manifestaciones de una religión y las dos deben ser igualmente respetables ¿no? cada uno son personales ¿vale? después vamos con la pregunta ¿vale? porque el tiempo no va esto os lo voy a explicar porque a lo largo del curso este que vais a tener entre Vicente Ferrer vais a hablar mucho de ello que es la la sociedad de castas de la India es lo que se llama el sistema de castas de la India y os lo voy a explicar para que lo entendáis súper claro en la India ocurre una cosa que tú naces cuando naces naces dentro de un grupo social que se llaman castas naces dentro de una casta vives y te mueres y cuando te mueres sigues perteneciendo a esa casa ¿vale? y puede ocurrir en la India que tú naces en la parte alta de la pirámide aquí ¿no? que seas una persona no solamente rica rica espiritual de una persona sagrada una persona muy pura desde el punto de vista espiritual ¿no? por un montón de motivos religiosos ¿no? en la casta de los brahmanes los antiguos sacerdotes ¿no? y entonces tienes pues un montón de derechos un montón de privilegios puede ocurrir que vayas cayendo en la pirámide de castas ¿no? y naces en la casta de los saprias los antiguos guerreros los baiseas los antiguos correcciantes no vas cayendo en la pirámide de castas porque cuando vas cayendo en la pirámide de castas eres considerada una persona más impura más impura y entonces cada vez tienes más derechos menos derechos y eres más discriminado por la sociedad ¿vale? ¿lo captáis? sí puede ocurrir que nazcas en la parte baja de la pirámide los antiguos sudras los sirvientes y entonces tu situación empieza a ser bastante complicada ¿de acuerdo? pero puede ocurrir una cosa todavía peor que nazcas fuera de la pirámide de castas que nazcas como lo que se conoce como un desgastado hoy se llaman Dalis los Dalis y antiguamente se llamaban ¿alguien lo sabe? por casualidad los intocables y los intocables de la India son personas consideradas espiritualmente impuras y que por eso son personas que antiguamente no podían tocar a una persona de casta superior porque si la tocaban le contaminaban de su impureza y eran personas que no podían beber de la misma fuente ni del mismo mozo ni ir a los mismos restaurantes ni viajar en los mismos transportes a veces eran personas que cuando entraban de las aldeas al amanecer y el sol golpeaba su espalda y esas personas proyectaban una sombra esa sombra tampoco podía tocar a una persona de casta superior y eran personas muy discriminadas desde que eran bebés desde que nacían desde que eran niños era una cosa en la que va cayendo lo que os podéis imaginar que pueda caer en una aldea todos los residuos de las personas se concentran ahí y el trabajo de esta persona que es un Dalis consiste en limpiarlo con sus propias manos de la mujer en la espécie de la mujer de la mujer Gracias.